Ya no se ha quedado a cuadro Va como un cohete a pedales Una cosa que va de puta pena Un cohete a pedales Si que luego nunca marcha Si, cual es el modo de eso no te ha dado Nada, tengo mucha revisión Todo un poco, voy a quedar el domingo Y que otra persona Ah, y la chica del 6-8 también me ha dado 6-8, hasta ahora 6-8 Miran Picacho Picacho La torre Picacho La torre Picacho Morena y sus tontos con la botella ¿Te acuerdas de eso? Ay, que tú te cabreaste My Picacho Voy a ver aquí My Pedrilli My Pedrilli This is my Pedrilli This is my Pedrilli My Pedrilli My Pedrilli Los propietarios También hay inquilinas Que son unos hijos de puta Pero muchas veces los propietarios Son unos ratas No se gastan ni un duro En reforma En mantenimiento ¿Me entiendes? Claro Entonces estaba ejecutado Mira, este edificio Comparalo con el de mi madre Tiene la misma edad Pero es que está 50 veces Pero mil veces Peor vamos Ay, mi niño Cómo trabaja Míralo Ahí está Ahí está ¿Tú te habías metido? Pues una mujer Con acento rumano ¿Rumano? Rumano ¿Qué le pasaba? ¿Qué? Que dice que no abre la puerta Para limpiar un apartamento Y he tenido que ir con ella A abrirlo ¡Ay! ¿Le has ayudado? A ver Qué fenómeno Hola Bueno Es verdad Está muy bien No está mal este sitio Pequeño En la cocina Vamos Salimos Sí, cuando tú Abre la puerta Vale Está muy bien Vamos a ver Está muy bien Ah, quita la Hola, quita la Sí, ya va a hablar Está muy bien ¿Tú bien, Beatriz? Vale Está muy bien ¿Ya está todo visto, pequeño? Sí, muchas gracias La cocina Qué pequeña Hebrado a los cerdos La cocina pequeña Pero muy chula Vamos Aquí tiene esa entradita Vamos allá Eso y Que bien huele Qué bien huele Huele bien Es bueno la gente Muy bueno Bueno ¿Vos a hacer una foto? Sí ¿Qué dices? ¿Eso para qué? Para recordarte Qué dices del huevo Hijo mío Hijo mío Que le están Haciendo fotografías A todo Que le hace fotografías A los huevos Para hacérselos él En Londres Igual Que ya sabe Un tío bastante educado Que se llamaba Tavistock Place Quizás Tavistock Place Sí, Tavistock Place Era otro de las residencias Creo que ese tipo Vivía allí en Tavistock Place ¿Qué tal está Tavistock Place? Me encantan Los huevos Por favor Y las cosas de España Están buenísimas Están buenísimas Y con esas vistas Que tenemos ahí al fondo Da gusto Vamos Menudo desayuno Menudo desayuno Fíjate Estupendo Estas galletas Me encantan Campurrianas Bienvenidos amigos Bienvenidos a España Bienvenidos a España ¿A que eres una gotita de vino con esto? No, no por la mañana Hombre Es costumbre este Pero con eso un vasito de vino No pasa nada Como estoy comando café Bien, bien Desayuno español 10 crafting En la zona espanella El mejor mito del mundo Un beso en inglés No es demasiado malo Es como el balón Así que alnam Gracias chicos Estamos adormaciendo Y doramos de casa Con su madre Dos bons besitos Fía muchísima Buenas Vaya Ya está Ya está Ya está Dime una cuchara que decía que aparte de otras cosas esos programas por ejemplo tienen como te diría yo aparte de que saquen unas conclusiones, por ejemplo, tienes unas cajitas de estas, ya está tengo esto y esto suficiente y sobrante que decía que aparte de que todo lo que digan sea exacto o no ese tipo de programas a veces tienen una forma de cocinar que puedes tener, muy saludable, es cocinar en inglés porque tenemos que practicar y no olvidar todo y por la otra vez podemos decirnos lo que queremos y no nos ayudan a hacer nada, podemos hablar sobre todo, sí, por supuesto, eso es lo que me encanta la olla express, es cocinar, es cocinar, yo tenía que estar preparado, que lo hago en un momento que no hay ningún pleito, muy bonita la olla express, color rojo, muy bonita, me encanta nada, cógete y te digo fruta, lo que tú quieres, mypedrilli.com este va como un cohete a pedales, no, es que lo tengo así durante un minuto y luego le doy a ya usted no encuentra que esto en Londres no hay, no comemos judiones y cosas de la cocinado con la olla express ¿Veis allí qué hacen? ¿Te han visto asesor a aquella gente? Pues otra, otra comida distinta, pero no de esto. Pero bueno, pero tú en tu casa, puedes hacer lo que quieras. Tú en tu casa ahora, ¿qué haces ahora para cuando te vas a trabajar? No te confíes. Si, allá sube, me cambio. Bueno, pues voy a subir yo, ¿qué tengo que hacer? Cuando termines, escúchame una cosa, cuando termines, que creo que terminarás pronto de comer ya, si quieres te subes y yo subiré de inmediato, o sea, en fin, eso seguramente va 5 minutos adelantado, pero en fin, para ir moviendo. Ah, vale. O sea, que son menos cuarto, ¿no? Sí, algo así, algo así. Son menos cuarto. Incluso menos 18, así explica. Pues a Valencia, ya te lo he dicho, le ha tocado una cosa. A lo mejor se han ido ya para casa. No lo sé, no lo sé. Mira, mira, fíjate lo que pone los dos últimos de mitad. A ver. Maipitri. Nooo. Me jodas. Dice que estamos ahí, bro, viendo jefes, por dios. Ponte. No, déjate de. Ponte Maipitri. Maipitri. ¿Pero los dos juntos? Que no, bueno, luego luego nos hacemos una. Luego nos hacemos una. Ah, déjate de decir, va a poner el nombre que no me gustan a mí. Maipitri. Luego, luego nos hacemos una foto. Es una foto. Pero si te he estado haciendo fotos... Estamos en la tele. Te he estado haciendo fotos desde ayer, y hoy ya te molesta. La última. Venga, ya está, se acabó. Ya está. Vale. Una vez, fíjate, he tenido una chica que me supo más... Sí, pero con todo. ¿Qué tal? Con este hombre... No, no, que no me explico bien. ¿Qué tal? Ha hecho unos viajes coconudos y no se ha gastado un puto duro. Y ya te digo, no le ha limpiado. No le ha limpiado. No le ha limpiado. No le ha limpiado. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más te vale irte a la persona de la muerte. Hay que aguantar, pero... Una foto en la cafetería con mis compañeros antiguos de Londres. Los quiero con locura. ¡Adiós, chicos! Mónica, te siguen mucho. ¿Están pasando los dos? Qué chiquita. Qué maravilla de cámara, ¿no? Es pequeña. ¿También es en el bolsillo? Sí. Qué bonito. Yo te la llevo conmigo cuando voy por ahí. Sí. Bueno, ya has visto los vídeos, ¿no? Sí. De YouTube. Ya estamos allí de maravilla. Yo ya paso. Me he vuelto muy vago. Pasamos. Se nos dejan. Ah, muy bien. Desde ahí atrás. Siempre escucharás que es un poco inútil. Es un poco inútil. O sea, que realmente... Pasamos. ¿No lo dejan? Que era bebé, ¿no? Que era bebé, ¿no? Sí. Que era bebé, ¿no? Sí. Ya me lo cuenta, Moni. Ya me lo cuenta. Ya, ya. Ya, ya. Porque desde el Senado, que lo hemos visto, diríamos que era mucho menos, ¿no? Uy. Desde luego... Relativamente joven. Entonces, ¿qué hicieron? Imitaron todo lo que ya hacían los ingleses. Incluso la... Sí. Lo que hace la reina Sabem, ¿no? El speech este que hace 25... Nosotros lo hacemos el 24. Ajá. El discurso dice de la reina. Sí. Por la tele... Un poco para modernizar la magia inglesa. Dijo, pues voy a hacer los televisados. Ajá. Y me ha dado manera... Qué bonita, grandiosa. Y la fiesta yo creo que son las mismas que hemos visto desde el templo de Dios. Ah, desde allí se ve esto. Sí, sí, es verdad. Autonavi. De Autonavi. No. Una serie inglesa. Que es de las grandes casas que vivían los nobres a principios del siglo. Ah, no, no me suena. No... No sigo. Ah. Pues está... Está guay. Qué bonito. Un sitio... Sí. Un portal. Fíjate, qué bonita la puerta. Precioso, antiguo. Qué bonito. Un saludo. No, no, no. Qué bonita la puerta. No, no, no. No, no, no. No, no. Si usted quiere pintar, si quiere de más, quiere que pagar el agua aquí, vale un poquito más. Para vosotros negocios, está muy bien. No, es el mismo negocio. No hay nada que no me guste. Está todo buenísimo. Sí, sí. Menos de las vistas. Lo he oído yo. En una foto estamos aquí en un sitio encantador. En el centro de Madrid. Me ha encantado. Sí. ¿Puedo tomar un descanso aquí? Sí. De agosto. De agosto. De agosto, es que hay de dos en realidad. Ahora ya va a verlo y tal. No sé yo, porque ya lo dejaba abierto. Es de estas para ponértelos aquí. Sí, ¿no? Del lago Pro. ¿Qué es el lago Pro? Del lago Pro. Del lago Pro. ¿Vamos? Sí. Son como caramelos. Están súper buenos. ¿Ah, sí? No lo conocía. Hace un millón de años. ¿Piedras de río? Sí. Esas te parecen piedras. Sí. Pero son dulces. Pues luego están muy buenas. Son dulces. Yo decía, ¿hace un millón? Anda. Sí, quiero comprar algo. Pues no sé qué. No le gustan los caramelos, ¿no? No. ¿Se puede salir? Sí. Mira, por aquí, 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 aquí. Menudo espectáculo. Bueno, esto es una gloria. Sí. Esto es una gloria, vamos. Unas vistas para la gente que vive en Londres. Ya lo sabes tú. Sí. Guau. Para eso, para los ojos y para el estómago. Esto entero. Bueno, cocido. Es una especie de cocido. Se hace con, pues eso, con garbanzos. Pero están los garbanzos dentro ya. No, no, ahí solo hay, por dentro solo hay carne de cerdo. Tu take away, sobres para llevar a tu take away. Sí. ¿No es al final el fin? ¿Para quién va a ser? ¿Para quién? ¿El qué? ¿La cosa de esta para quién es? Para la madre de ella. ¿Para la madre de ella? Sí. ¿Para la madre de... De Tania. De Tania. Sí.